Buenos días, buenas tardes, buenas noches, buenas lo que sean, donde estéis, ya estamos aquí con un nuevo vídeo de Palia y como os prometí os traigo una ruta de caza que os va a resultar de lo más interesante y aquí tenemos a Zantax que nos va a hacer de guía por esta ruta de caza lo primero que os voy a decir, aparte de que veáis aquí el recorrido que vamos a hacer es como recomendación llevar tanto el arco como las flechas de tier 2 que os van a permitir matar a los Sernuk de un disparo la ruta principal, que la veis aquí dibujada en rojo, será la que sigamos en bucle hasta gastar las 100 flechas haciendo desviaciones por las rutas en azul que nos permitirán sacar más beneficio aprovechando todas las zonas en las que aparecen animales según vayáis haciendo el bucle de la caza veréis que van respawneando y sacaréis, pues eso, lo dicho, más beneficio porque tendréis más caza si por lo que fuera hay mucha gente en el servidor y eso os impide cazar todos los Sernuk que esperabais cazar en esta ruta mi recomendación es que aprovechéis que dentro de la zona del mapa en la que estáis os encontréis cerca de la puerta que da a Bahía Bahari cruzáis y volvéis de nuevo aquí Lima, lo que hará que cambiéis de servidor y exista una posibilidad de que haya menos gente y por lo tanto más caza para vosotros os preguntaréis cuánto dura en tiempo esta rutilla son unos 10 minutos, más o menos, de los que vais a sacar en torno a 2000 o 3000 de oro y eso es una gran cantidad que si extrapoláis a estar, pues, una hora haciendo esta ruta serían algo así como 15.000 de oro una auténtica pasada y una vez terminéis esta ruta toca volver a casa donde podréis poner en la caja de envíos todo lo que habéis cazado y ver que estos beneficios son muy reales y si la caza no es lo vuestro que puede ocurrir no os preocupéis porque dentro de muy poco estará en el canal una ruta de caza de bichos y esto ha sido todo por hoy espero que os haya gustado el vídeo dejadme en comentarios si esta ruta os está siendo de utilidad o si tenéis una ruta alternativa que queráis compartir si os gustaría ver más contenido de palia dejádmelo por comentarios estad atentos tanto a este canal como a mis otras redes sociales en las que iré subiendo más palia y nos vemos pronto solo me queda una cosa que deciros y eso es ¡Chao! y muchísimas gracias a la gente que me apoya haciendo sí miembro del canal de YouTube